En este tutorial voy a enseñaros cómo instalar totalmente en español la aplicación Custom Dems Manager, una aplicación que ha sido traducida por una suscriptora del canal, y esta suscriptora ha dicho lo siguiente Cuando me propuse hacer este proyecto me sorprendió que no se hayan hecho traducciones de esta aplicación que nos permite instalar temas en Playstation Vita, y me dije, si nadie lo ha hecho, yo lo haré. Gracias por tu aporte, porque gracias a ti, todos los usuarios de Playstation Vita, españoles y latinos, vamos a poder disfrutar de esta aplicación en español. Lo primero que tenemos que hacer, colegas, os vais a la descripción y os descargáis el paquete ZIP que os he dejado. Una vez descargado, lo descomprimís y os va a aparecer esta carpeta, CTM Español. Dentro de esta carpeta vais a encontrar tres archivos, el primero CTM, del que luego hablaré con más detalle, pero sí que tenéis que saber que una vez hayamos acabado de instalar esta aplicación y funcione perfectamente este archivo, podéis borrarlo sin ningún tipo de problema. El segundo archivo, CTM.test. Este es el parche en español, realizado por Sofi Uchiha. Gran aporte, amiga. Y también vais a encontrar la aplicación desarrollada por RedSkyRail. Estas tres carpetas tendréis que copiarlas en UX0 o en la partición en la que queráis instalar esta gran aplicación que nos permite instalar más de 3.000 temas. Y bueno, colegas, ya lo estáis viendo. Estamos en la Playstation Vita y ya tenemos instalada la aplicación que nos va a permitir instalar temas en nuestra Playstation Vita. Pero, antes de iniciarla, una recomendación. Os vais a Ajustes, bajáis abajo del todo y en Ajustes de ahorro de energía, donde pone Entrar en modo de espera automáticamente. Quiero que marquéis tras 30 minutos. Esto es importante y ahora veremos por qué. Vamos a meternos aquí y vamos a preparar esta aplicación para que funcione perfectamente y para que cada vez que nosotros estemos alternando entre las distintas páginas que incluyen los distintos temas, la carga de estos temas sea así de rápida. Vamos a darle al cuadrado y aquí estáis viendo que hay una serie de instrucciones. Donde pone Acciones, nos está diciendo Mantén pulsado L y pulsa Start para descargar todas las previsualizaciones a la vez. Entonces, vamos a mantener L y le vamos a dar Start. Advertencia. Ten en cuenta que para cada tema disponible en el repositorio en línea hay dos previsualizaciones para descargar y debido a que actualmente hay cientos de temas, este proceso puede tomar mucho tiempo y algunas decenas de megabytes. Para evitar corrupciones, asegúrate de no entrar en modo de espera durante el proceso. Por esa razón os he recomendado que el modo de espera sea a los 30 minutos. Cuando le deis a Start vais a ver que os va a aparecer un porcentaje y se os van a empezar a descargar todas las previsualizaciones de los temas. Este es un paso importante y os tengo que decir, ¿os acordáis de la carpeta que os había mencionado anteriormente que se llama CTM? Si tenéis esa carpeta, este proceso os va a tardar entre 20 y 30 minutos. Si no la tenéis, puede que os tarde más de una hora. Por eso es interesante que tengáis esa carpeta. Después de acabar el proceso y de tener mucho cuidado de que la consola no se os bloquee porque ya habéis visto el mensaje de advertencia, ya tendríamos totalmente preparada esta aplicación traducida al español. ¿Cómo instalamos un tema? Nos metemos aquí, descarga e instala un nuevo tema desde el repositorio en línea, le damos a la X y vamos a escoger, por ejemplo, le estoy dando a la R, colegas. Con la R avanzamos por las distintas páginas y con la L podemos ir hacia detrás. Mirad, aquí hay un tema de Woodward. Le damos a la X y ahí tenemos abajo una pequeña leyenda. Pulsa X para descargar este tema. Antes de que descarguéis algún tema, tenéis que fijaros en el puntuaje de validación. Aquí estáis viendo que pone 100%. Si vais a descargar un tema y veis que el porcentaje de validación es inferior a 100%, no la descarguéis porque os puede dar problemas. Solamente descargaros aquellos temas que tengan un puntuaje de validación del 100%. Y mientras se descarga este tema, tengo que dar un dato curioso de la persona que se ha encargado de traducir esta aplicación. Esta persona tardó dos meses en terminar el primer parche de traducción. Este es el segundo parche de traducción y es una actualización en la que corrigió algunas líneas y encuadró algunos textos que quedaban cortados en la pantalla. Y ya estáis viendo que el resultado final es impresionante. Si le damos a Start, tema instalado con éxito. Perfecto. Si por ejemplo seleccionáis alguna y luego os arrepentís, le dais al círculo y podéis salir. Si le damos a Start, imaginaros que queréis descargar un tema en concreto. Imaginaros que queréis descargar algo de, por ejemplo, Spiderman. Voy a poner Spiderman, le doy a buscar y fijaros, aquí nos aparecen un montón de temas relacionados con el trepamuros más famoso de todos los tiempos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este de aquí. Y fijaros, si le dais a la R, podéis ver la previsualización de cómo se os va a quedar la consola con este tema. Le vamos a dar a la X para que se descargue. Esperamos un poquito. Y es que aquí ya en este punto solamente tenemos que seguir las indicaciones de la aplicación traducida por nuestra amiga Sofí. Una auténtica pasada. Ya la tenemos. Entonces, le damos a Start si queremos tener este tema instalado y le podemos dar al círculo para cancelar la instalación y eliminar los archivos extraídos. Voy a darle a Start. Tema instalado con éxito. Pulsa cualquier botón para continuar. Me voy a ir para atrás. ¿Cómo instalamos estos temas que acabamos de descargar? Muy sencillo. En esta opción que tenemos aquí, que pone Aplica un tema instalado, le damos a la X. Y por ejemplo, vamos a seleccionar este de aquí, Wood Outward. Le damos a seleccionar. Vamos a salirnos de la aplicación. Y como podéis ver, ya tenemos el tema de Wood Outward. Ahora, imaginaros que queremos cambiar. Pues no hay ningún tipo de problema. Volvemos a iniciar la aplicación. Y es que ahora me apetece poner el tema de Spiderman. Pues nos vamos aquí, le damos a seleccionar, salimos de la aplicación y ya tenemos el tema de Spiderman. Si por ejemplo, imaginaros que queréis eliminar algún tema. Imaginaros que yo quiero borrar el de Spiderman. Lo primero que tenéis que hacer, cambiáis el tema. Por ejemplo, voy a poner este. Y una vez cambiáis el tema, lo que tenéis que hacer es iros a esta opción de aquí. Desinstala un tema. Le dais a la X. Y yo quiero desinstalar este. Le damos también a la X. Y fijaros que si le dais al cuadrado, ahí tenéis todas las instrucciones perfectamente traducidas al español. Quiero desinstalarla. Por lo tanto, aquí pone Pulsa Start para desinstalar completamente este tema. Le damos a Start. ¿Estás seguro de que queréis desinstalar este tema por completo? Pulsa Start para continuar o cualquier otro botón para cancelar. Le damos a Start. Y el tema ya se ha desinstalado. Antes de desinstalar un tema, os aconsejo que si lo tenéis puesto, cambiéis el tema y lo desinstaláis. Y así os evitaréis algún que otro problemilla. Por comentaros más cosas. Con el Select podemos cambiar el modo de previsualización. Vamos a darle a Select. Y te podemos elegir entrelista. Ya lo estáis viendo. Le doy al círculo para salir. Voy a volver otra vez a darle a Select. También podéis elegir cuadrícula pequeña. En vez de tener seis temas previsualizados, vais a tener todos estos temas. Y poco más, colegas. Esto ha sido todo. Espero que la disfrutéis. Y de nuevo, gracias a Sofi Luchija por este gran aporte. Gracias. Le doy al círculo. Gracias.